¡Aplausos! 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 Yo me senté Que me voy a tener Pero yo hago lo que quiero Porque soy una fúz Soy, 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 soy Soy una fúz Soy una fúz Y tengo un dedo Yo me espero azul Las clases Me cubren Y tengo un beso En el que te he enterado Y una fiesta me ha Aplausos A las demás Y me pido de a tu Yo, yo, yo hago lo que quiero Porque soy una fúz Soy, 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 soy Soy una fúz Soy una fúz Y tengo un dedo Yo me espero azul ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!